Hola amigos, bueno, estamos aquí preparándonos para hacer una mezcla de parafina que nos va a permitir fabricar moldes. Vamos a mezclarlo en la mezcla de 3, a partir de las cebollas, que nos sale en la mezcla de 4, 4, 4 que tenemos parafina. Cien, más o menos cien de parafila Vamos a poner los guantes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!